Este, hola Esquizo, no se se incomode, pero para mí tú eres un padre que aconseja a sus hijos, debido a que carezco una figura paterna y necesito abrazarme a alguien, mira viejo, a ver, para leer bien su comentario, ¿hay algo que puedas hacer para cambiarlo? Sí, 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 absolutamente hay algo que puedes hacer para cambiarlo y eso es entender que no necesitas un padre, te necesitas a ti, tú en ti mismo tienes todo lo que tienes, todo lo que necesitas, también pues por lo que veo, pues creo que sí tienes madre, ¿no? Tienes tíos, tienes abuela, yo crecí en un hogar sin padre y te diría algo, consejos, regaños, todas esas cosas nunca me faltaron, nunca me faltaron porque siempre los escuché, siempre, siempre los escuché y si bien a veces puedes ver a otros con sus papás y todo eso y sentir algo, entiéndelo, realmente no lo necesitas, tú no necesitas eso, tú no eres, tú no eres como que el clon de tu papá ni nada por el estilo, sé alguien fuerte y responsable para los tuyos, eso es lo que tienes que ser, yo sé que suena gacho, suena, mejor dicho, suena bonito la idea de que, ah, es que papá siempre me aconseja y todo eso, pero mira, te lo diré de este modo, a veces es mejor no tener papá que tener un mal papá y te lo digo porque he conocido a gente que sí que tiene su papá, pero, pero no manches, o sea, neta, no manches, lo sufren, lo, lo, les duele, verdaderamente para nada les gusta, porque es una cosa verdaderamente terrible, entonces es lo que yo te digo, no, no te obsesiones tanto con la idea de, en esto un padre, en esto un padre, no tengas una sola figura, una sola figura paterna, no, aprende de todos un poco, piénsalo de este modo, yo soy solo un cochino humano más, no soy nadie en especial, soy solo un tipo, que, pues, aprendió cosas, pero al igual que yo, tú puedes aprender un sinfín de cosas a través de observar a la gente a tu alrededor, papu, hazlo, no, neta, que eso está mucho mejor, ay, güey, diérame si hay internet de DC, a ver, este, no, no caigamos tanto en eso, no necesitas una figura paterna, para nada, o sea, qué bueno, o sea, es de esas cosas que hubiera sido chido que la tuvieras, pero, puedes vivir tu vida, seguirla, sin necesidad de ello, me entiendes, ah, carambas, ahí se me, a ver,